Ucrania espera reanudar esta semana la exportación de cereales por el Mar Negro por primera vez en cinco meses de guerra, como establece el histórico acuerdo sellado entre Kiev y Moscú bajo auspicios de la ONU. El ministro ucraniano de Infraestructura afirmó el lunes que el principal obstáculo es el peligro de ataques rusos, como el que tuvo lugar el sábado sobre el puerto de Odessa. Esperamos que el acuerdo comience a funcionar en los próximos días y esperamos que se establezca un centro de coordinación en Estambul en los próximos días. Estamos preparando todo para comenzar esta semana. El lunes Moscú reiteró que los ataques solo estaban dirigidos a la infraestructura militar y que no tenían nada que ver con la infraestructura utilizada para la aplicación del acuerdo. El jefe de la diplomacia rusa, Sargei Lavrov, está actualmente de gira en África para tranquilizar a los países dependientes de los cereales ucranianos. Los expertos objetivos confirmaron lo que habíamos dicho desde el principio, que la terminal de grano del puerto de Odessa está a una distancia considerable de la unidad militar. No hay obstáculos para que el grano comience a ser entregado a los clientes de acuerdo con los pactos firmados en Estambul. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, continúa con su agenda diplomática. El lunes recibió a su homólogo de Guatemala, Alejandro Yamatey. Ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica en junio para abordar el conflicto de Kiev con Moscú y el jefe de gobierno centroamericano fue invitado a visitar la nación europea. Afirmamos que estamos preparados para exportar, Rusia debe desbloquear el Mar Negro. Entendimos que este es el formato en el que debemos negociar, confiamos en la ONU y en Turquía con quien hemos firmado un acuerdo. Por otro lado, los ucranianos recibieron la noticia de que su país no podrá recibir la próxima edición de Eurovisión, que finalmente se realizará en el Reino Unido. Creo que nuestros socios occidentales deberían haber proporcionado la seguridad de este evento pacífico y su celebración en nuestra capital. Creo que no importa cuándo termine esta guerra o al menos su fase activa, no podemos estar seguros al 100% de que los misiles rusos no golpeen nuestras ciudades. Estaremos bajo la amenaza de un ataque con misiles incluso después de que termine la guerra. En esta situación, esta es la salida correcta. El ministro ucraniano de Cultura afirmó haber recibido la garantía de que el festival se organizará en nombre de Ucrania, con la participación de la emisora ucraniana y de sus presentadores.